¿Alguna vez has tenido una mascota, un perro, un hámster, no sé, cualquier mascota? ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes una nueva mascota en casa? Bueno, lo primero que hacemos es comprarle lo que va a utilizar, un plato para su comida, para beber agua. Si es un perro, generalmente le compramos una subcama para que esté cómodo o le compramos una casa para que quede protegido del aire, de la lluvia, etc. También le compramos una correa para que al momento de sacarlo a pasear, no se nos vaya el perro hacia otro lado y también quede protegido por otros perros. Dependiendo de qué mascota sea, se ve el cuidado que se requiera para cada una de ellas y lo que se necesita comprar para cada una de ellas. ¿Qué pasaría si de pronto nosotros no nos ocupáramos por comprarle todas estas cosas a nuestras mascotas? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a nuestro perro no le compramos una correa al momento de sacarlo a pasear? Pues el perro por instinto va a irse y quizás se nos pierda, quizás lo roben, etc. Está dentro de las posibilidades. A menos claro que tú eduques muy bien a tu perro y sea un perro muy obediente. Para cada una de las mascotas, ¿qué pasaría si no tienen su plato para comer, su alimento, su protección y demás? Simplemente diríamos que esa mascota no nos interesa, no la queremos, no es parte de nuestra vida. ¿Qué pasaría si todos los límites de nuestra vida desaparecieran de nuevo? Es decir, ¿qué pasaría si el semáforo ya dejara de existir? No habría control al momento de pasar los autos entre calles. No sabríamos quiénes pasan primero, quiénes después. ¿Qué pasaría si de pronto no hay barandales en las escaleras? ¿Podrían causar un accidente, etc.? ¿Qué pasaría si no hubiera reglas el día de hoy? Esto sería un caos completo. Cada quien haría lo que quisiera y entonces habría una anarquía aquí absolutamente y habría un desorden también. Observa que todas las reglas y todos los límites que conocemos hoy en día tienen una razón, tienen una justificación, tienen un propósito y su propósito aquí es cuidarnos. Nosotros le compramos cosas a las mascotas porque deseamos cuidarlas, deseamos tenerlas a nuestro lado. Les amamos. El gobierno cuida que las calles estén bien, que el pavimento esté adecuado para evitar accidentes. Así también Dios pone ciertas reglas, ciertos límites que debemos obedecer precisamente para evitar cosas peores, para evitar que nuestra salud esté bien, para evitar que nuestro espíritu esté bien. No es lo mismo libertad que libertinaje, una frase muy brillada ya, pero ciertamente no es lo mismo. En el capítulo 5 de Proverbios, Salomón está hablando de la mujer adúltera y cómo los jóvenes deben de ser muy inteligentes para no caer en la seducción de una mujer adúltera. Es decir, Salomón nos está hablando de los límites que nosotros debemos de tener para saber guardar nuestra integridad física, moral y espiritual. Así mismo Dios pone las reglas de nuestra vida para poder guardar nuestra integridad física, moral y espiritual. No es porque Dios es un Dios muy agresivo y muy restrictivo. Es porque Dios es un Dios de amor y que nos permite estar bien y que desea que estemos bien. Debemos de obedecer los límites que Dios nos pone para vivir dentro de una comunión. Para estar bien resguardados a los pies del Maestro. Los límites que Dios pone, las reglas que Dios pone, no significa que te quiera tener apresionado. Significa que te ama y que debemos de obedecerlas y estar en el camino correcto.